Muy bien, Laurita, ya estamos en comunicación, le decía, con Laurita Villafuerte, allá hasta Udaipur, allá en la India, y hoy nos tiene, como siempre, temas muy interesantes que comentarnos. ¿Cómo estás, querida Laurita? ¿Cómo andan las cosas por allá? Pues muy feliz, calurosas, muy feliz de saludarlos, emocionada por volver a verlos y ya agarrar ritmo después de Semana Santa y todo esto, aunque ya vienen vacaciones, ¿no?, de los chicos, pero bueno, ya sé, ese es otro tema. Gracias. Gracias. Ya ven que estuve un poquito de viaje, entonces ya les estoy preparando los videos sobre estos paseos para que puedan conocer un poquito más en Delhi, y que vean, poderles contar del Taj Mahal, con las imágenes nuevas que les tomé. Entonces, estoy preparando, estoy trabajando muy duro preparándoles nuevos materiales, pero esta vez les quise rescatar, ¿se acuerdan que hace unos meses les presenté una, la entrevista que hice con la embajadora de México en India, Melba Priá? Y este, y se ve quedado la tercera parte pendiente, porque bueno, les trato de mezclar temas y estados de ánimo y todo, este, para que no se me aburran, pero creo que esta entrevista vale mucho la pena rescatarla porque hay temas bien importantes que la embajadora nos menciona. Así es, además es embajadora itinerante también, ¿no?, en Sri Lanka y en otras naciones por allá de la zona en Asia, ¿verdad? Exactamente, es la embajada más grande de esta zona de Asia, entonces sí, abarca, abarca mucho, vamos, o sea, está aceptada en India, pero no solo es India. Aquí, este, mi querido Luis Mendoza, agradeciéndote aquí el tema del SATI, de la semana pasada, aunque no pudo estar presente en el en vivo, se lo chuné en el on demand, y agradeciéndote, ya ve, todos nuestros colaboradores, siempre en la atención de responder a todas sus sugerencias, cosa que, pues a nosotros nos honra muchísimo, Laurita, pero bueno, pues vamos entonces, si no tienes inconveniente, a ver tu material y regresamos con los comentarios adicionales. Claro que sí, y muchas gracias a él, más bien, por tener la amabilidad de seguirme. Excelente, pues vamos a ver esta interesante plática. De las empresas mexicanas en India, tenemos 15 empresas mexicanas aquí, con una inversión aproximada de mil millones de dólares. Proporcionalmente, las empresas mexicanas invierten más en India que las empresas indias en México, aunque sean más, pero digamos por empresa. La empresa que más inversión tiene en India es Cinepolis. Cinepolis es la tercera cadena de cines en la India, tiene 260 pantallas y espera llegar a 400 pantallas. Entonces, fue un acierto por parte de Cinepolis de venir a la India, porque los indios son adictos a su cine. Sí, pues sí. Y digo Hollywood, como digo Karnatakabut, como digo Chelaibut, o sea, aquí hay, digamos, cuatro estados o cuatro idiomas en donde se producen películas y la gente ve sus películas. Entonces, esa es la empresa mexicana que más ha invertido en la India, cada una de sus salas para la experiencia Cinepolis es un cuarto de mil millones de dólares. Entonces, es muy importante. La segunda empresa, casualmente, como encontró México este nicho aquí, también es interesante. Es Kitsanya. Entonces, Kitsanya tiene dos grandes parques, por llamarlo de alguna manera, un país primero, en Noira, cerca de Debbie, el segundo, y ahora están a punto de un tercero. Entonces, la industria del entretenimiento mexicano ha encontrado en un país con tanta necesidad de entretenimiento, dos nichos interesantes. El otro nicho importante es el de las autopartes. México tiene varias empresas mexicanas de autopartes aquí muy importantes. Metalsa maneja el centro de investigación y desarrollo de Tata para camiones. O sea, está a ese nivel que los de Tata le dicen, ok, tú manejas nuestro centro de investigación de los chasis de los camiones. Entonces, es muy interesante. La empresa más grande de convertidores catalíticos es una empresa mexicana. Y Bimbo acaba de comprar el 60% de la planificadora más grande de la línea. Entonces, tenemos en muchos sectores. Aquí hay muchas oportunidades para las empresas mexicanas para invertir. El mercado es muy grande. Y es un mercado que está más acostumbrado a comprar productos indios o productos que se producen en línea que importar productos. Entonces, las grandes empresas, por ejemplo, de alimentos, la costeña, verdes, todas estas empresas mexicanas que trabajan en la industria del alimento, aquí tendrían una gran posibilidad de crecimiento. Tenemos en el mundo, o en el país, vendemos como el país del IT, Softec, una empresa mexicana, tiene presencia en Margalo. Y estamos muy contentos de que sea la única empresa mexicana, no que sea la única, pero que sea una empresa mexicana la que también está compitiendo por opciones aquí. Entonces, es una mezcla interesante y es una presencia importante. Somos el país de América Latina que más invierte en India y el país de América Latina que más inversión recibe de la India. Por primera vez, después de muchos años, somos también el país que más comercia con la industria. Entonces, nuestra balanza comercial, aunque por los precios del petróleo bajó relativamente, es una balanza comercial la más importante de América Latina. Estamos lejos de ser socio comercial muy importante para la India, pero la India es nuestro tercer comprador del prudio mexicano, por ejemplo, en India. Entonces, no es poco el tema de las relaciones económicas con la India. Aquí hay mucho por hacer y mucho camino al lado. Y hay apertura del gobierno local, del gobierno local, de los empresarios locales. O sea, México es un socio que podría ser mucho más importante, que querría ser mucho más importante, pero necesitamos empresas mexicanas que vengan y hagan lo que es el caso. Hay 70 empresas indias en México a su vez. Más o menos, ¿cuál sería la representación de las empresas? Las empresas indias tienen una inversión en México de 3 mil millones, o sea, son 2 mil millones más, pero proporcionalmente, como les decía, las empresas mexicanas invierten más en India. Son, yo diría que tres sectores básicos. Uno, otra vez las autopartes. Motherstone tiene 13 plantas en México generando autopartes. México, al fin y al cabo, es el segundo productor de autopartes del mundo. El cuarto productor de automóviles en el mundo. Entonces, toda empresa que haga autopartes o que haga automóviles va a estar en México, sea de la nacionalidad que sea. Entonces, tenemos autopartes. Tenemos, evidentemente, Haití. Muchísimas empresas indias están en México, básicamente en Guadalajara, pero ya no solamente en Guadalajara, o en la región de Guadalajara. Hay Infosys, tiene 6 mil empleados, perdón, TCS tiene 6 mil empleados mexicanos, está también Infosys, está Wipro, Wim. Son, son muchas importantes empresas, siendo TCS la que más mexicanos, la empresa india que más mexicanos emplean. Y luego tenemos las farmacéuticas, Sun Pharma y algunas otras empresas. Y estas últimas han encontrado en México un nicho que nunca se enriqueña. Es que nosotros tenemos 50 acuerdos de libre comercio con tantos países como acuerdos. Entonces, esto les ha dado una ventaja competitiva porque no tienen que pagar tarifas ni cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, una de las grandes empresas me dijo, yo estoy vendiendo desde mi empresa en México lo que no le puedo vender desde mi empresa en la India a Alemania. Entonces, es una empresa mexicana, que no es mexicana, sino es india, pero es mexicana, que vende medicinas en Alemania. ¿Por qué? Porque tienen la autorización de COFEPRIS y ellos la toman en cuenta. Y la segunda, que a veces es tan importante como la primera, que nosotros no pagamos tarifas con Alemania porque tenemos que ir al guardar el documento. Entonces, para estas empresas ha sido muy importante. DCS, que es la empresa que le comentaba del grupo Tata, que tiene mayor presencia en México. Su segunda mayor presencia, o digamos, su presencia más importante es la India. Su segunda es México. Y hay un fenómeno que le sucede a muchas empresas de tecnología. Estas empresas están acostumbradas a llevarse a los ingenieros de sus países. ¿Por qué les cuesta más barato? Porque hablan el mismo idioma. Pero nosotros, por nuestra ley federal de trabajo, a las empresas internacionales les damos el 10% de empleados del mundo y el 90% de empleados mexicanos. Siempre y cuando el sector pueda tener su necesidad, es con, digamos, profesionistas mexicanos. México genera ingenieros de altísima calidad, muy apreciados por estas empresas. Ellos me dicen, nosotros en realidad no necesitamos llevarlos a los ingenieros indios, porque tenemos ingenieros industriales muy buenos. Nos gusta llevar a los ingenieros indios porque nos cuestan menos. Nos gusta llevar a los ingenieros indios porque a veces hay que hablar en inglés, pero en realidad no necesitamos a los ingenieros indios. México genera más ingenieros que además de Francia. Y altamente capacitados. El 80% de Silicon Valley son ingenieros indios, porque Estados Unidos no se da basto para generar los ingenieros, sobre todo de IT, que necesita en la industria. Entonces, tiene que ver con esto. Hemos discutido con los indios, ellos tienen sus discusiones internas. Ahí estamos trabajando juntos. No tiene que ver solamente con la política de Estados Unidos hacia la migración, sino más bien con la presencia de profesionistas de alta calidad que den valor agregado a México, tanto los profesionistas mexicanos como los profesionistas que pueden unir en los países. Gracias. Estamos esperando la visita del presidente al final del año. La visita del presidente, de los presidentes en general, son muy importantes porque le dan al país que el presidente visita un acercamiento a México de una manera muy especial. Finalmente, la investidura de los presidentes, de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno, son importantes uno para el otro. Tenemos la suerte que el presidente tiene una buena relación con el primer ministro. Entonces, ya de entrada, con una bienvenida más allá, ha tenido gestos, tanto el presidente de México como el primer ministro indio, de esta camaradería. Entonces, eso permite ya diálogos de otro nivel. Queremos promover y posicionar a México como un país de innovación, como un país que le da la bienvenida a las inversiones índices, como un país seguro para las inversiones índices. Queremos promover a México como un país que está abierto hacia la India nueva de las universidades. Y, para que tenga una idea, en el Ministerio de Comercio, México no está en América Latina, está en América Latina. O sea, para la lógica económica del gobierno indio, México es América Latina. Entonces, más allá de las discusiones y de este desgaste cotidiano, México, los niños nos ven más grandes de lo que a veces nos ven nosotros. Los niños nos ven con más potencialidades de lo que nos ven nosotros. Entonces, somos el país de la innovación, somos el país de la educación, somos el país de los ingenieros, somos el país que importa más refrigeradores en el mundo. Eso, para ellos, es un misterio. Somos el país que tiene 365 días al año de luz. Y aquí, un edificio o una casa tiene una planta de luz porque nos van a luz todos los días. O sea, ellos se venden como el país del IT, del futuro, del no sé qué. Pero ellos dicen, nosotros queremos ser como México. Pues, qué interesante. Platicaba aquí con Laurita, mientras corría su material, esta penetración y esta ampliación de las marcas mexicanas. Y con ello también, de la presencia de mexicanos, de los paisanos, así como la misma Laurita. Allá en la India, les decía, pues debe ser una comunidad en pleno crecimiento, la de nuestros mexicanos. Por allá Laurita, aunque ella está por allá solita en sus rumbos, pero la India es tan extensa que, claro, no es una comunidad, digamos, tan cohesionada por la misma extensión del país, tan enorme. Pero sin duda, sí es una comunidad que crece allá en India, mi querida Laurita. Sí, así es. Es muy chistoso porque aquí yo soy la única loca en Udaipo, la única mexicana. Pero, este, y bueno, pues ya ven que Deli, que es lo que me queda más cerca, pues está como a 12 horas en camión o tren. Este no podría ser, decir que lo cerquitita. Y justamente cuando voy a estas fiestas del grito de la celebración de la independencia de México, pues de cuenta que sí, somos una bandota. O sea, nada más que están asentadas principalmente en las ciudades grandes, donde justamente están haciendo industria, donde están trabajando en grandes empresas, tanto mexicanas como indias. Y están generalmente en Delhi, en Mumbai y en Bangalore. Están ubicadas. Aquí en localaciones chiquitas, pues es muy poco porque generalmente están haciendo intercambio con grandes empresas que, como vieron, Bimbo, súper presente. Este, empaquetando como los chapati, como para llevar, hagan de cuenta. Porque aquí ya ven que todo se hace al momento y a mano. Entonces, Bimbo le está entrando entre una, muchas cosas con eso. Este, esta cadena de cines, bueno, está impactante. También, este, generando empleos y abriendo salas. Que, bueno, el cine es de las cosas más importantes, este, aquí en India. Y bueno, la verdad es que es bien padre, como decía, este, por ahí Teresa, que qué agradable escuchar esto. Sí, porque generalmente nosotros estamos adentro de casa, ¿no?, oyendo, este, que el típico discurso de, este, eres, este, maletón y no sirves para nada, ¿no? Casi, casi, así, en las casas viciadas donde a los hijos se les dice, tú no, ni estudias y no sirves para nada. Pero hacia afuera nos damos cuenta que los mexicanos, este, estudiantes, trabajadores, científicos, técnicos, somos muy valiosos, somos bastante reconocidos. En el mismo Estados Unidos lo dicen, yo viví un poco ahí. Y de verdad, los trabajadores más valiosos en todos los niveles éramos los mexicanos limpios, ordenados, puntuales, serviciales, proactivos. Y eso se nos olvida de repente cuando estamos adentro, ¿no?, nada más escuchando el bombardeo de malas cosas, lamentablemente. Y bueno, esta información que nos hace favor de proporcionarnos la embajadora es bien, bien valiosa para dimensionar la importancia de México y de los mexicanos en el mundo. Y de verdad, creérnoslas y seguir produciendo más, seguir produciendo por ese camino de apuesta, ¿no?, de crecimiento. Porque si siempre estamos nada más con la mentalidad de somos malos, somos transas, somos corruptos o lo que sea, que bueno, también tenemos el problema sin cegarlos ni negarlo. Como que se adecan los ánimos también, ¿no? O sea, como que es un círculo vicioso y creo que con este tipo de entrevistas, con este tipo de valiosa información, nos damos cuenta que podemos meternos en un círculo virtuoso y proponer y explotar más lo valiosos que somos también, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención que decía la embajadora Melba Pría es, nos ven con mucho más potencial que el que nosotros mismos nos estamos viendo, fíjate nada más. Eso es cierto, hay que creérsela. Por eso decíamos, como decía Hugo Sánchez en el tema fútbol, es que hay que cambiar la mentalidad, hay que creer que sí se puede y que siempre hemos podido, nada más que querer es poder. Y esta es una muestra muy palpable y muy concreta de lo que somos capaces los mexicanos, porque sí, es verdad, en la mayor parte así somos, trabajadores cumplidos y sobre todo tenaces, que es lo que ha representado históricamente a nuestro pueblo, más allá de otros vicios y de otras cosas que, bueno, nadie es perfecto, diría, pero hay que destacar lo bueno y claro que hay muchas cosas buenas en este país, solo que a veces nos lo tienen que decir desde afuera, ¿verdad? Gracias, Laurita, como siempre, por esta participación que nos levanta el ánimo, sobre todo con todas estas noticias, todas estas cosas que luego vemos por acá, nos clavamos a veces metiendo la cabeza en el agujero. Sí, así es, porque yo creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho y combatir es esta manía que tenemos también, somos maravillosos, pero tenemos una manía los mexicanos como de tirarnos, ¿no? O sea, de nos servimos, estamos mal, fue chiripón lo que lograste, el lugar de de verdad enaltecernos, ¿no? Y ayudarnos y trabajar juntos y ayudar al que triunfa y ser feliz porque triunfa. Y entonces yo creo que si combatimos ese malinchismo un poco, un poco de culpa incluso, que tiene que ver también con muchos siglos de colonia religiosa y demás, yo creo que podemos crecer mucho. Y yo creo que este tipo de espíritu y este tipo de mentalidad, yo creo que nos hace mucha falta frente a este momento de elecciones, ¿no? Porque yo estoy, bueno, trato de estarlo más conectada y siempre es así de, uy, pues es que son todos los mismos corruptos y todos los partidos son los mismos. Pues bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer para cambiar, no? O sea, ¿qué estamos proponiendo? ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Y qué estamos construyendo, no? Entonces, creo que esto puede servir de pretexto para cuestionarnos un montón de cosas y en lugar de quedarnos lamentándonos que todos son una bola de corruptos, mejor empezar a trabajar sobre cambiar al país que tanta falta le hace, ¿no? Así es, Laurita, y pensar eso también, que el cambio lo hacemos nosotros como sociedad. No hay que esperar un salvador, no hay que esperar un mesías, no hay que esperar que sea una persona, cualquiera que resulte elegida, la que vaya a solucionar todos nuestros problemas. Los problemas se crean precisamente porque hay gente que actúa mal desde la misma sociedad y es la misma sociedad la que debe hacer los cambios y pugnar desde la trinchera individual porque esto siga mejorando y sigamos teniendo mejores niveles en todos nuestros aspectos de la vida, Laurita. Muchísimas gracias, como siempre, por esta participación. Te mandamos un beso, un abrazo, todo nuestro agradecimiento y nos vemos la próxima semana. Si no tienes inconveniente, querida Laurita. No, yo encantada de la vida y nada más recordar que las cosas pasan porque uno lo permite, ¿no? Hay que trabajar fuerte para no permitir lo que ya no queremos de manera inteligente y creativa y responsable, ¿no? Es el momento, yo creo. Así es, Laurita. Un besote, saludos al señor Villafuerte, por allá de parte de todo este equipo. Un beso, Laurita. Un besote, saludos al señor Villafuerte, Un beso, saludos al señor Villafuerte. Un beso, saludos al señor Villafuerte.